Pues sí, efectivamente, amigos radioescuchas, ya lo hemos comentado, de hecho usted puede ver algunas notas en nuestro sitio oficial en internet, donde Raúl Flores, también del partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa, ya extendió esta invitación desde lo que sucedió con Miguel Torruco Márquez, donde, bueno, pues hay bastante gente del partido que como que está indecisa o tiene afinidad con Andrés Manuel López Obrador, por obvias razones, porque fue su exjefe o lo que ustedes quieran, y ahora pues no saben si quedarse con Melón o con Sandía. Así es que vamos a estar muy al pendiente y le vamos a estar informando oportunamente. Miguel Barbosa, por lo pronto, ya puso, dice que se les va a sacar, se les va a ver remoción de los que quieran hacer del PR de un partido satélite. Bien, pues vámonos ahora hasta la Cámara de Diputados con el reporte que tiene Diego Rivero. Diputados, desechan las solicitudes de juicio político. La subcomisión de examen previo desechó 109 solicitudes de juicio político que se presentaron desde 2003 a la fecha por prescripción de un total de 364 que existían. En reunión de trabajo, el copresidente del órgano legislativo y presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa del PRI, citó para el 22 de marzo a fin de analizar los 255 casos que quedaron vigentes. Entre la lista de solicitudes desechadas figuran las formuladas contra el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en su calidad de procurador general de justicia del DF, los exmandatarios capitalinos Marcelo Ebrard Casahubón y Alejandro Encinas Rodríguez, los exgobernadores de Puebla Mario Marín Torres, Morelos Marco Antonio Adame Castillo, Jalisco Emilio González Márquez, Sonora Guillermo Padrés Elías, Veracruz Fidel Herrera Beltrán, Nuevo León Rodrigo Medina, Guerrero Ángel Aguirre Rivero, Yucatán Ivón Ortega Pacheco, entre otros. Además, los exsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Educación, de Seguridad Pública, Agustín Carstens y Francisco Gil Díaz, Julio Frenc Mora, Reyes Tames Guerra y Genaro García Luna, respectivamente, así como los ex titulares de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, Daniela Cabeza de Vaca Hernández y Eduardo Medina Mora. También destacan las solicitudes hechas contra los ex titulares del Instituto Nacional Electoral, Luis Carlos Ugalde Ramírez y Leonardo Valdés Zurita. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, así como ex diputados y ex senadores de distintas legislaturas. La copresidenta de la Subcomisión de Examen Previo y presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén del PRI, sostuvo que de las más de 300 solicitudes de juicio político recibidas por la Cámara de Diputados, 109 ya prescribieron, de acuerdo a los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves Estatal